Este proyecto a cargo de tercer año de los profesorados es un proyecto interinstitucional que hacemos con el Instituto Musicante en este momento no pudieron estar presentes pero la relación directa de Historia de la Educación como materia que ustedes tienen en tercer año acá los cuatro profesorados con el profesorado de Música y digamos, esto que nos interesa a todos es la educación argentina pero con una mirada a partir del profesor a cargo, Guayo Eduardo Ramírez, el más conocido como Guayo que en realidad intenta integrar distintos aspectos de la historia de la educación argentina en relación a lo que nos llega más desde nuestro ámbito local y regional es una mirada interesante, una mirada nueva porque la vamos haciendo y la vamos redescubriendo desde donde estamos entonces desde este proyecto la idea es ir compartiendo a través del año charlas con especialistas siempre relacionados con la educación y ya les digo, desde esta perspectiva más local o regional y bueno, en esta oportunidad iniciamos el ciclo de charlas con la profesora Silvia Raceto como les decía el año pasado, nos dio algunas pistas en relación a los primeros pasos en la educación en Entre Ríos y aquí con la llave de las maestras bueno, los que no la pudieron escuchar quedó grabado y realmente es un material, es un documento muy interesante y que aborda desde una mirada original algo relacionado con lo propio así que bueno, en este caso, antes de presentar la temática, que es la que va a desarrollar la profesora la voy a presentar a ella, a un suburritmo ella es profesora de historia, egresada del Instituto de Profesorado Ceresa Fiense que en realidad este año es especial porque son los 60 años así que doblemente el orgullo de tenerte aquí que ha sido transcurrido desde alumna y como profesor ha sido docente en esta casa de estudios hasta el 2021 en las cátedras Historia Regional y Local e Historia de la Educación Argentina ha integrado la Comisión Administradora Honoraria Museos de la Ciudad en 1985-1987 que trabajó en la puerta en valor y la disposición museística de la azotea de La Palma y de la Casa de Aire ha participado del proyecto Cuadernos de Gualeguaychú 1992-2001 con diversos artículos ha coordinado las formadas de historia regional en 2002, 2003, 2004, 2006 realizadas en Gualeguaychú ha desarrollado cursos de capacitación en Historia para docentes de la localidad junto a las profesoras Elisa Fernández y María Luisa Melchiori en investigación ha focalizado el interés en la historia local y regional en particular, espacios e itinerarios en tiempos de guerra en Historia de San José de Gualeguaychú del 2012 junto a Elisa Fernández y Delia Reynoso Leticia Mascheroli, Nati Zarrot y Alejandro Ibarra junto a mí tuvo a cargo la valoración crítica de la escritura de Cano del Oeste El Recuerdo de Cano del Oeste La Casa Siga y otras vivencias suburbanas de Gualeguaychú a fines del XIX que fue en el 2018 Cano del Oeste, El Cierito y otros personajes suburbanos de Gualeguaychú a principios del XX, en el 2019 y en el 2021, el último de sus libros El Poeta de Estancia a la Cruz, Pablo José Díaz Puchetel No falta uno No falta uno, que ya lo tenemos ahí nomás La Gatera Porque en realidad, bueno, esto viene a título personal pero bueno, para mí también siempre un gusto tenerla aquí con nosotros pero bueno, a partir de toda esta búsqueda que hemos hecho juntas que dio sus frutos en estos tres libros la verdad que es un placer ver también cómo la historia y la literatura se conjugan y realmente son dos mundos muy complementarios y necesarios en esta posibilidad de conocer así que realmente es un gusto y bueno, decíamos, teníamos dentro de toda esta investigación que hemos hecho algo más para producir pero bueno, en algún momento llegará la hora y el tiempo para próximas ediciones Bueno, con ustedes, la profesora y la temática que ella misma va a presentar Muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes a todos De vez en cuando me pasa que cuando entro en la librería hay libros que hacen una serie de movimientos llamando la atención como para que reparen ellos y finalmente entré a la librería por algo y salí con otro El tipito ese que salta y está contento porque me ha traído, porque lo he traído es una lindísima experiencia que me ha pasado No, también es cierto, no es muy seguido, pero de vez en cuando encuentro esa magia Y con los temas pasa lo mismo Cuando Guayo me llamó el año pasado después de una larga conversación no porque me tuvo que convencer para que participara sino porque cuando nos ponemos a conversar nos llevamos de dos a tres horas fáciles con todos los colegas amigos pasa lo mismo El año pasado surgió el tema de las maestras norteamericanas en el territorio Entonces fue lo de la llave en el bolsillo Las maestras norteamericanas a la geografía entre Rihanna de Simonon Este año, cuando Guayo me vuelve a llamar Apareció este tema El cinematógrafo del inspector Buñone ¿Cómo aparece esto? Bueno, por un librito que también hizo de las suyas para que yo reparara en él Había recibido hace ya un tiempo una caja con muchos, muchos libros heredados de una amiga que partió y venía una publicación muy sencilla, muy simple de 30 páginas editada en 1917 en Paraná que se titulaba Una acusación, se titula porque existe un libro Una acusación y una defensa Escrito por Esteban Andrés Buñone Eso cuando lo encontré, empecé a leer Y yo, mirá qué cosa, qué lindo está ahí Y después fue quedando Hasta que aparecía nuevamente como necesitando que alguien lo tocara Así que el tema que traigo hoy No tiene que ver con la inteligencia artificial Y estoy además convencida que todo lo que están acá han googleado ya, se han preparado para más o menos pensar de qué puedo estar hablando Cinematógrafo no es una palabra que se utilice en nuestra conversación diaria Así que yo ya veo sabido que todos buscaron en google qué es eso Y entonces les voy a mostrar Si no lo hicieron Bueno, cuando salgan van los otros El primero de mayo de 1905 El gobernador de la provincia Enrique Calvó Ortiz Inaugura la muestra agrícola de Entre Ríos Esa muestra agrícola que había tenido todo el patrocinio evidentemente del gobierno provincial era una especie de cara abierta a la sociedad rioplatense e internacional Entre Ríos se mostraba No es la primera vez que Paraná ha sido sede en ese momento de una feria agrícola ya lo había hecho en 1888 Es interesante pensar que el lugar que se había elegido para la muestra que contemplaba los adelantos de la técnica los adelantos en la manera de trabajar que habían dispuesto de lugares de entretenimiento y también de alimento de un restaurante estaba emplazado no en un lugar vacío en un campo abierto como por ahí suelen hacerse algunas ferias actualmente y que después se montan los escenarios sino que se rehace en un avance de obra del Hospital San Martín un avance de obra es decir el hospital estaba en construcción no estaba terminado pero eso que tenía para mostrar era una escenografía acorde con el nuevo tiempo que se estaba planteando para la provincia pero también para el país había columnas de mármol balaustradas escalinatas mármol hierro baldosa todo eso venía muy bien para la escenografía de la muestra esa muestra tenía un lema miren que bonito porque define las cosas la agricultura es la más noble de las industrias del porvenir esta es una frase de Washington estaba el escudo de Entre Ríos muy grande y debajo esta frase una cantidad de jóvenes de la provincia y no tan jóvenes acudieron a esa muestra que se desarrolló desde el primero de mayo de 1905 hasta el 11 de mayo de ese año es decir fácil 10 días hábiles de acá de Hualeguaychú también habían asistido jóvenes que tenían más que ver con interiorizarse en las tecnologías que se estaban presentando más que en las maneras de trabajar la agricultura uno de esos jóvenes era Enrique Muñones otro de los jóvenes era el fiscal de Hualeguaychú uno de los fiscales Figueroa Emilio Marchini una serie de personajes que yo conozco no porque haya vivido en ese momento o los haya visto sino porque los he encontrado en los papeles En esa muestra además de entretenimientos había un entretenimiento único que pudieron disfrutar que fueron sesiones de cinematógrafo y audiciones de gramófono esta es la segunda revolución industrial que está entrando en Entre Ríos es decir estamos ahora con la posibilidad de acceder al cine y de acceder a la música ya no porque vamos a un concierto o que vamos a un lugar especial donde se está desarrollando el evento sino que podemos llevarnos el aparatito a casa comprarnos unos discos y darle la manivela y escuchar vinieron encantados y entonces ahí fue cuando nuestro joven Esteban Buñone comentaba con el entonces presidente de la biblioteca popular Sarmiento la posibilidad de adquirir no un cinematógrafo porque la verdad es que ellos habían visto las películas pero no habían visto el objeto era muy lindo lo que habían visto pero no habían reparado cómo era el objeto que permitía esa mágica exposición entonces pensaron que lo mejor que podía hacerse en aras de la educación de los jóvenes era adquirir una linterna algo así como una linterna mágica que permitía la proyección de imágenes fijas de esa manera decía el presidente de la Sarmiento de esa manera podemos alentar a la lectura podemos hacer presentaciones el inspector de escuelas Buñone decía y yo puedo llevar al ámbito rural pero también a la ciudad este elemento esta maquinaria para poder movilizar las visiones que tiene la gente y fundamentalmente los gauchos era tal el entusiasmo que pensaban cuánto podía salir si sale 300 pesos no va a haber problema pero vamos a tener que preguntar entonces fueron acudieron al al escritorio de un próspero comerciante llamado Joaquín Goldaracena el muchacho este me parece extraordinaria la inquietud voy a preguntar a mis agentes que están en Buenos Aires para que haga los contactos así que vinieron los presupuestos de las linternas pero también vino la sugerencia que lo que convenía era adquirir un cinematógrafo pero el cinematógrafo no salía 300 pesos salía 1200 y se comprometía el sueldo de muchos entonces Buñone dijo adelante ya buscaremos la manera la cosa es que Goldaracena compró el cinematógrafo lo trajo a Guadalhuaychú lo compró a nombre de Buñone lo trajo a Guadalhuaychú y estrenaron ese cinematógrafo el 9 de julio de 1905 en una audición pública el objetivo se había cumplido estaban muy contentos y también había algunas otras cositas ¿quién es el inspector Buñone? el inspector Buñone es un joven de 25 años que ahí en la gobernación de Carbó lo han nombrado inspector seccional de escuelas él es hijo de una ha nacido en una familia muy vinculada a la educación su hermana mayor es Ángela Buñone que durante 70 años ejerció el magisterio particular en su casa la señorita Ángela de aquellas maestras que abrían la casa y entonces enseñaban las letras y los números a los niños para que después pudieran acceder a la escuela graduada mixta o directamente a algún secundario otra de las hermanas la segunda de las hermanas es Luisa Buñone que ha sido una estudiosa muy importante de la educación se formó en Paraná en el colegio perdón en la escuela normal de Paraná con las maestras norteamericanas y además fue digamos una de las alumnas aventajadas que sostuvo algunas tesis o elaboró algunas tesis con el director de la escuela normal Thomas esta señora Luisa Buñone es una de las fundadoras del actual Instituto Mañasco en 1898 ella con Camila Niegas fundan la institución por la patria y el hogar que con el tiempo derivó en Instituto Mañá es decir la familia de este joven director está vinculada desde ascendencia francesa está vinculada a la educación es una familia de mucha lectura es un hombre inquieto Esteban Buñone Osvaldo Mañasco ha dicho de él que es un temperamento y una inteligencia superior son palabras de él Ahora bien ¿Cuál es el Entre Ríos de 1905? Entre Ríos pensemos nosotros que en realidad la provincia de Entre Ríos ha sido una de las provincias más comprometidas con la organización del Estado Nacional que además ha tenido una lucha tenaz por alcanzar su autonomía y fortalecerla que de ella ha salido también un núcleo de pensadores y de políticos de FUSPE La provincia de Entre Ríos ha dado mucho a lo largo del siglo 19 y es además el lugar donde se gestó la primera escuela normal del país pero ahora a fines del siglo 19 sancionada ya la ley 1420 la ley de enseñanza laica gratuita obligatoria y gradual que sienta las bases del sistema educativo nacional la provincia de Entre Ríos dicta su propia ley teniendo como norte la ley 1420 que es la ley 1303 por la cual se establece el sistema educativo provincial es decir que si nosotros tenemos que pensar en un sistema educativo moderno tenemos que remitirnos a fines del siglo 19 cuando la gobernación de Eduardo Racedo se lleva adelante este proyecto constitucional porque también se ha llevado adelante la reforma de la constitución provincial la provincia de Entre Ríos en este momento ha tenido dos constituciones la de 1860 que es la primera como estado provincial y después la reforma que se realiza en 1883 esto puede parecer algo tedioso pero ¿saben qué? con esa reforma de 1883 cambia la capitalidad de la provincia el oriente entrerriano había tenido un peso político y económico muy fuerte a lo largo del siglo 19 pero ahora con la reforma constitucional la capital que estaba en concepción del Uruguay en el oriente entrerriano pasa a la ciudad de Paraná y toda aquella mirada regional que tenía la provincia se transforma en una mirada hacia adentro que es la política que está llevando adelante el presidente Roca no por nada las provincias de la Mesopotamia tienen sus tres capitales sobre el río Paraná pero además en la constitución de 1883 y ya se le da una importancia al régimen municipal a la responsabilidad que tiene de lograr un equilibrio armónico en la educación de sus jóvenes y fija además el sistema además del sistema educativo está fijando también las pautas de crecimiento para la provincia cuando llega Carbó Carbó cambia un poco las cosas no sé se le da por aquello de perder las convenciones y cambiar algo la constitución y ese había un consejo general de educación en la provincia que era el órgano rector de todo esto y nombra un director que es el director antequeda una figura muy importante para la educación entroniana y nombra un cuerpo de directores cuatro directores con secciones es decir dividen a la provincia en cuatro sectores uno de esos sectores es el que comprende a lo que es era entonces el departamento Hualeguaychú que saben bien ustedes que llegaba hasta las islas del Ibi desde el arroyo Gená hasta las islas del Ibi por el norte y por el sur desde el río Uruguay Hualeguaychú hasta el Hualeguay por el este y el oeste pero también comprendía otros espacios que tenían que ver con el centro sobre todo la zona de Villa Hualeguaychú así que ahí tenemos a nuestro a nuestro inspector él era el digamos el vínculo entre las directivas que tomaba el Consejo General de Educación del director y los maestros es decir los enclaves locales las escuelas ¿qué presentaba? ¿cuál era el panorama de Entre Ríos? Entre Ríos en ese momento era una provincia que se debatía entre la ganadería y la agricultura saben ustedes que a lo largo del siglo XIX el carácter el rasgo económico que ha tenido la provincia ha sido fundamentalmente ganadero pero con la entrada de los inmigrantes enormes comunidades inmigrantes de distinto y de diverso origen fue cambiando esa matriz es política del Estado política del Estado provincial es fomentar la inmigración para producir el cambio de matriz económica pero también es decisión de la provincia alentar la educación como incorporación a la provincia y a la nación de todos sus habitantes es decir son dos ejes importantísimos cuyos recursos tienen que alentar y alimentar estas decisiones la inmigración la inmigración decía que es variada y es diversa variada en el sentido de donde proceden es lo que denominamos la inmigración ultramarina que bien se desprende desde Europa transoceánica que se desprende desde Europa nosotros tenemos alguna experiencia en la zona de migraciones si las migraciones que hemos tenido constantemente desde el siglo XVIII al siglo XX y hasta ahora ha sido precisamente de los vecinos y son los que menos visibilidad tienen fundamentalmente los orientales en este tiempo que estamos deteniéndonos orientales es a lo que nosotros hoy denominamos uruguayos como todos son conceptos detrás de cada concepto hay una carga de significado el concepto oriental remite a todo aquel federalismo artiguista y aquellos que participaron de lo que otrora fue el sistema de los pueblos libres es el hombre del interior del uruguay moderno todavía se utiliza ese apelativo oriental los orientales cruzaban al entrerríos como los entrerrianos cruzaban al estado oriental para ¿para qué? para salvarse de alguna persecución para trabajar en el campo en las épocas de zafra para buscar otros determinados recursos siempre están y justamente entre fines del siglo XIX y principios del XX están las rebeliones las guerras las luchas fratricidas entre blancos y colorados tal vez les suene a ustedes algo el nombre de Aparicio Sarabia díganme que sí porque si no me preguntigo Aparicio Sarabia tiene unos levantamientos increíbles y termina muerto en este tiempo hacia 1904 allá en las cercanías de Mazolier en el norte oriental los orientales están migrando los blancos siempre han tenido simpatía en el oriente entrerriano precisamente por esa filiación política ¿quiénes son los blancos? es lo que hoy se conoce con el nombre de partido nacional así que bueno tenemos los orientales pero también brasileños pero son los invisibles son las migraciones invisibles esas no colonizaron esas no formaron pueblos esas se imbricaron se mezclaron entraron en las sociedades tradicionales nuestras hay proyectos de colonización sí estatales y privados y decía que la inspiración además es distinta porque no solamente por su procedencia sino que también tiene que ver con su carácter con el sentido religioso político que tiene en su vida la escuela es un ámbito donde todo esto va a ejercer un eco muy profundo no hay escuelas suficientes no hay maestros titulados suficientes no hay elementos didácticos suficientes pero como no era que formaba parte del proyecto provincial el aliento de la inmigración y el aliento de la educación del sistema la formación del sistema educativo sí pero todo lo que había entrado superaba las expectativas entonces teníamos aldeas donde había rusos alemanes otras villas pueblos donde convergían españoles vascos con italianos del norte otras donde había unos espacios colonizados por belgas que traían el francés pero también el idioma nativo materno judíos que entraban en diáspora desde Europa y se instalaban en estos territorios con su rabino sus rabinos y sus maestros suizos saboyanos que se instalaban allá en San José que es la primera colonia de inmigrantes que tiene la provincia y que está en mediados del siglo XIX ¿cómo hacía la escuela para poder incorporar relacionar lenguajes tan diversos tan distintos y tantas miradas también con respecto a la educación formal? El director antequeda decía hay que ser pacientes hay que consensuar tener paciencia hay que partir de que son sociedades distintas que se están incorporando a la trama de nuestro territorio pero en cambio había otros pedagogos que decían no hay que incorporar la ley y al que se está negando le cerramos la puerta y la clausuramos a la escuela había corrían las tizas no solo en el pizarrón también en el aire es decir no todos estaban de acuerdo en que la función específica que tenía la escuela era de alcanzar consensos entre distintos y entre diversos pero sí habían llegado a tener un objetivo hay que alfabetizar en la lengua nacional nuestro idioma castellano comienza a denominarse así materia de estudio lengua nacional la historia nacional la geografía nacional y por sobre todas las cosas la formación cívica nacional esas son las digamos las materias los contenidos básicos mínimos que se deben alcanzar hay una escuela donde hay un maestro y hay un grupo de alumnos que quieren aprender otros piensan que la escuela es el lugar donde estos saberes se están compartiendo y están disfrutándose edificios propios la provincia tenía muy pocos y los pocos necesitaban un renozamiento una renovación un cambio los maestros eran pocos sin embargo teníamos dos fábricas de producir maestros en la provincia una estaba en Paraná maestros normales una estaba en Paraná y la otra en Concepción del Uruguay estaba el colegio justo José de Guisa el colegio nacional en Concepción del Uruguay el único que tenía la provincia entonces pero había una necesidad de poder brindar toda esta formación así que el tema del cinematógrafo de Muñones me abre un panorama rinísimo en posibilidades la provincia de Entre Ríos es muy rica en potencialidades y ahora de a poquito va a ir demostrando esas cualidades con el trabajo de su gente tiene líneas férreas que la comunican al interior de la provincia y con la provincia de Corrientes pero ¿saben qué? en 1905 se está construyendo las bases para que el tren pueda cruzar a Buenos Aires mediante un sistema que se llama ferry watts puede parecer medio raro pero es un tren que va a flotar en el río Paraná que va a llegar desde Puerto Vicui hasta Zalate y de ahí a la plaza central de Retiro muchas cosas están sucediendo en 1905 la ciudad también está cambiando mucho en torno a su plaza principal llamada Independencia o de San Martín se encuentra la escuela de primeras letras que entonces se llama escuela superior graduada mixta que bien van las chicas y van los chicos tiene dos puertas porque indica la separación de sexos por una puerta entran las niñas por otra puerta entran los niños que lleva a dos patios donde juegan las niñas y en el otro juegan los niños pero en el aula están todos juntos las maestras de la escuela superior graduada mixta son maestras tituladas es decir que han estudiado o en Paraná o en Concepción del Uruguay se la denomina superior es la número uno es la número uno no por algún concurso que hayan ganado alguna carrera o algo por el estilo sino porque en realidad es la escuela creada ya desde tiempos de Ramírez y Mancilla para acá alrededor de la Plaza Mayor está la iglesia que entonces se denomina Iglesia San José que tiene un párroco generalmente los párrocos eran bastante movidos para inclinarse al tema de la educación y de las artes ahí está el padre Colón pero no hay un edificio en tribunales que podría embellecer un ángulo de la Plaza Mayor ¿saben qué? en 1905 se está comprando el terreno y les voy a dar el datito para que podamos comparar el terreno cuesta cuatro mil pesos y el cinematógrafo mil doscientos ¿podemos hacer la relación de lo que puede valer esto? no sé el sueldo del inspector pero parece que tenía que empeñarse para poder pagar una cuota ¿qué más hay alrededor de la Plaza Mayor? un teatro el teatro primero de mayo que por ahí está dando su cometido no se ha construido el teatro Hualeguaychú no está en los edificios de los tribunales hay unas casas señoriales muy bonitas pero tenemos edificios municipales el que tenemos ahora porque se ha inaugurado ahora en este tiempo es decir un Hualeguaychú distinto que vive de una economía que tiene que ver con la fundamentalmente con la galadería ¿por qué? porque el pulmón más importante que tiene es la existencia de saladeros bueno me estoy enterando que no está en frigorífico saladeros molinos harineros y una cantidad de actividades derivadas de la agricultura la galadería pero fundamentalmente el mundo agrario tiene su impacto en la localidad la mayor densidad de población está en el mundo rural se estima que hay momentos que el 60% de los habitantes de la provincia residen en el mundo rural en aldeas en pueblos en villas pero no en las cabeceras de departamento eso no sucede hoy en día evidentemente algo ha pasado con todo esto pero bueno volviendo al cinematógrafo del inspector Buñones el aparato llegó a Guanaju y el problema que encontraron era que venía el aparato con una lente es un cajón que sostiene un dispositivo que permite ver por una lente las secuencias de fotografías en movimiento ese cajón que suele ser en este caso era un cajón rectangular con una lente que sobresalía tenía patas era un elemento pesado que necesitaba digamos de determinado recurso de fuerza y entonces se lo colocaba ¿con qué se encontraba? que había venido los cajones muy bonitos traía la lente traía el aparato para sostener la cinta pero no traía ni luz mejor dicho el dispositivo para la luz o la batería para sostener la luz y no traía peligro entonces marché nuevamente a Buenos Aires la queja pero eso tenía costos adicionales vino un maquinista que se empleó para eso no era tan sencillo había que manipular todo esto con exactitud había que producir electricidad cuando luz eléctrica no había y para ello se realizaban una serie de mezclas químicas por eso necesitábamos de la pericia del boticario del farmacéutico de la humanidad de pronto estos jóvenes se encontraron con que necesitaban del farmacéutico del fotógrafo y de alguien que tuviera la gentileza de poner a disposición de muchos este aparato que lo pudieran trabajar lo pudieran mover cuando esto sucedió en poco tiempo en mayo se percataron de la novedad y el 9 de julio se está estrenando me parece que fue un tiempo récord quedaron todos endeudados todos comprometidos pero lo que le ayudaron a pagar le dijeron a Muñones bueno yo colaboro si el cinematógrafo va a mi casa y el intendente municipal dijo el gobierno municipal colabora vamos a dictar una ordenanza siempre y cuando pueda disfrutar del cinematógrafo en los actos patrios y ¿qué quiere que le diga frente a semejante situación? el hombre empezó a reducir todos los recursos disponibles y cuando estaban en una sesión familiar no se sabe exactamente qué pasó entre el éter y el oxígeno que explotó todo y ahí empezaron a mirarlo a Muñones como que era el agente del mal muchos dijeron esto es algo diabólico y le retiraron apoyo bueno él siguió adelante siguió investigando cada vez que a ustedes se les ocurra tomar alguna decisión en la didáctica de todos los días primero asegúrense que las cosas van a funcionar bueno lo cierto es que más allá de las explosiones de las vistas que por ahí se rayaban y no lograban espectacularidad el cinematógrafo dio sus funciones en 1905 y en 1906 y ahí se sacó las ganas de llevarlo a la escuela y en la escuela que con el tiempo se llamó Rawson pero vamos a llamarla así para que no se pierdan el director de la escuela dijo quiero porque también él había puesto algo quiero algo para la escuela y entonces empezaron a dar sesiones el director el director fue más allá debían ser gratuitas pero dice no vamos a cobrar 20 centavos a cada uno ¿qué son 20 centavos? con esa suma de 20 centavos pudieron comprarse el diccionario enciclopédico hispanoamericano que creo que todavía está en la escuela de la pausa yo lo vi hace un tiempo cuando fui a la luna hoy me estoy enterando que venía de ahí la cosa ¿a dónde fue el cinematógrafo? ¿salió de la localidad? sí salió de la localidad los inspectores tenían que realizar no solamente el control de las escuelas de sus departamentos sino que también mensualmente se realizaban las conferencias pedagógicas ¿qué quiere decir esto? que una vez al mes los maestros de todo ese distrito acudían a una reunión con el inspector ahí se enteraban de las novedades pedagógicas de las novedades editoriales de las resoluciones que había tomado el consejo general de educación de los problemas y situaciones conflictivas que podían tener en sus establecimientos del éxito en lograr el aliento de bibliotecas populares en esas comunidades es decir las conferencias tenían un rol muy importante en el fortalecimiento de la actividad docente y también en la materialización del sistema educativo pues bien allá fue el inspector con el equipador tuvo que pedir auxilio y se lo pidió a un francés llamado Claude Dumont que ustedes seguro no lo conocen yo tampoco pero este señor Dumont se había recorrido a América con un aparatito pequeño un cinematógrafo pequeño parece que le había ido muy bien porque había recalado en la villa de Urbinarreño ahí eran todas las conferencias mensuales en Urbinarreño todos se movían en tren quédense tranquilos todos llegaban aunque lloviera o hubiera barrio este señor le dice pero ustedes tienen esto tan grande que por ahí no les anda bien yo tengo este que es más pequeño pequeño yo me he recorrido toda América miren la cantidad de películas que tengo yo ahora después les voy a leer los títulos por la duda ustedes han visto alguna y entonces preguntaron ¿y a cuánto lo dejaron? a 400 pesos ah la pucha ¿y no puede ser menos? entonces pensó Buñón si le logro limar el precio seguro que voy a tener un socio ¿saben quién fue el socio? un fotógrafo muy amigo de Delia Ramos que está acá Vicente Mayor Vicente Mayor dijo espectacular vamos a comprarlo pero más de 300 pesos no vamos a pagar así que por 150 pesos cada uno se quedaron con el aparato que tenía una lente formidable tenía una batería para producir luz exietérica búsquenlo pues yo no sé lo que es búsquenlo y además tenía una cantidad de películas 15 con varios cuadros compraron todo vinieron chochos enloquecidos con la adquisición cuando llegaron acá se encontraron que las películas estaban rayadas por el uso ennegrecidas por ese uso además y que no valían tanto la pena pero capitalizaron la luz y la lente el cinematógrafo siguió funcionando 1906 1907 lo vemos en la celebración del 25 de mayo del 9 de julio pero el 25 de mayo de 1910 cuando se celebra con todo vigor el centenario de la revolución de mayo hay sesiones de cine lean lean el programa y van a ver que entre la cantidad de eventos que hay hay cine en la plaza uno se preguntaba de dónde de dónde habrá salido quién habrá venido bueno acá tenemos la madre del bobe es interesante este tema a mí me ha es una especie de canal de acceso digamos a un pasado que no es el nuestro es una manera de interrogarnos sobre el valor que han tenido determinadas actitudes pero fundamentalmente cuánto hay en la búsqueda de novedades para impresionar o motivar a los niños a los jóvenes el cinematógrafo significaba ya un pentáneo que superaba a la lectura en conjunto en común superaba el relato que se realizaba en algún lugar en torno a un fuego superaba en qué que se reunía la gente para poder disfrutar de un evento distinto con la explicación de alguien que sabía qué era lo que estaba pasando allí las películas eran mudas no tenían música eran la sucesión de imágenes pero si todo se producía bien como los hermanos de Muñer lo habían previsto todo iba a ser un éxito más allá de los errores y las situaciones que le permitió aprender a todos les permitió aprender aunque lo abandonaron al pobre hombre en el camino ustedes saben que esta este paso de la revolución industrial esta segunda revolución industrial tuvo en Europa y en el mundo occidental un despliegue enorme acá tenemos exposiciones para jóvenes alumnos de escuelas primarias en 1905 1906 1907 pero en Bélgica en Francia y en Alemania empezaron certeramente a partir de 1910 y ahí el Estado tuvo que empezar a establecer normas para el uso del cinematógrafo para cuidar la visión la percepción de los niños algunos pensaban que eran elementos del mal porque justamente la segunda película que filmaron los hermanos Muñer tenía que ver con un tren en movimiento y el problema era que esa locomotora que venía avanzando en algún momento me podía atropellar y la gente se movía de esos espacios horrorizada por lo que estaba sucediendo el cinematógrafo dio el paso a algo que es incontenible que es el cine el séptimo y todo eso se produjo en poco tiempo y se produjo acá en esta localidad ¿saben qué? en la provincia de Entre Ríos el Consejo General de Educación no alentó la compra de estos artefactos en este tiempo pero como una de las disposiciones que venía en la educación en Entre Ríos era la de celebrar censos y estadísticas anuales uno encuentra en el censo de 1914 entre el material didáctico comprado y suministrado por la provincia a las escuelas que hay más de 14 cinematógrafos que están yendo a distintas localidades es decir esto que comenzó siendo una semillita que podía apagarse frente a cualquier adversidad terminó arraigando lo que yo que soy un poco mayor que ustedes y Delia que también es mayor como yo vimos no fue este cinematógrafo sino lo que se llamaba las proyecciones lo que en otro momento se llamaban linternas proyecciones con diapositivas la escuela Rawson alcanzó hacia 1907 a tener 100 diapositivas para poder mostrar y la escuela amateur alcanzó a tener primero 10 y rápidamente fue creciendo en tiempos de la dirección de Camila Nievas y se fue nutriendo con mayor imagen lo que comenzó siendo un entusiasmo de un inspector empezó a calar profundamente en la educación propia bueno bueno por ahora no los quiero cansar más porque con serigantes de rotero ustedes han quedado agotados sí les prometí que les iba a leer unos títulos porque ustedes son cinéficos gallina milagrosa tina misteriosa niños buenos y malos el almuerzo del sabio los bañistas ¿les suena alguna? pueden imaginar las secuencias que puede haber a principios del siglo a principios del siglo no había colalés no ah vos decís del siglo XX claro del siglo XX y vaya uno a saber que estaba haciendo la gallina bueno la gallina es milagrosa bueno ¿hay alguna pregunta que quieran hacer a esta a esta conversación? ¿conserva algún original? ¿sepa cómo se está? ¿algún original? ¿algún cinematógrafo que yo sepa? no que yo sepa pero si hay cámaras fotográficas este el cine como lugar lo encontramos recién hacia finales de la década del 10 pero fundamentalmente ya en el 20 creo que la primera sala es la sala Urquiza que con el tiempo se llamó el teatro Palma o Luis que era un cine parroquial el teatro Cualeguaychú se inaugura en 1914 pero se inaugura como como teatro teatro de ópera pero más tarde se adapta y se bueno es el otro cinematógrafo que hay había había otras salas teatrales que también tenían con el tiempo también tenían funciones de cine pero así como empresario digamos hay que esperar un poquito a que surjan porque ya cuando haya un empresario con un lugar con un capital como para poder salvar todas estas dificultades entonces ya sí empezó a tener otra otra movida había otras salas teatrales muy muy interesantes además del teatro primero de mayo yo nombré el primero de mayo porque es el que está alrededor de la plaza principal bien algo más alguna otra inquietud y habría que fijarse en Cinemateca Argentina o algo así algo puede haber quedado sí después colaboraban los propios fotógrafos incluso los aficionados a la fotografía que compraban unas muy buenas máquinas que bueno no eran tanto los que podían hacerlo no pero por ejemplo el tema de la diapositiva por lo menos el dar la diapositiva fija incluso el cuenta que han formado diapositivas donde presentan familias los determinados lugares de la ciudad pero me interesó porque dice y personajes o sea los personajes de la calle ¿no? que que ha tenido siempre Gualeguaychú bueno a eso los retrataban un mayor un fotógrafo como Mayora o una un avesado como Marchini o el mismo Puñones entonces de esas fotografías hacían diapositivos le decían y bueno y eso se pasaba con una secuencia que no era justamente la la cinematográfica ¿no? que necesitaba de otro tipo de de películas y de otro tipo de trabajo la luz entra la luz eléctrica a Gualeguaychú en 1907 y la y la escuela superior graduada mixta está en noviembre de 1907 haciendo todas las conexiones así que ahí sí se puede lucir de otra manera las las vistas que hay ¿no? imagínense cuando hay una reunión fallida estamos todos dispuestos a ver algo y empieza a trabarse la cinta o explota o se quema ah esa también podía suceder que se queme la cinta salta y y resulta un fiasco ¿no? entonces imagínense la actitud ¿no? la reacción del público asistente tan contento con lo que está sucediendo bueno muy bien ¿los diarios le dan cuenta de esto que se trata de esa época? sí están dando cuenta están dando cuenta sí medio así como esporádico no entienden muy bien qué pero bueno pero están y son los que dicen el resultado ¿no? sobre todo si fue mucha gente cómo estaban dispuestos quiénes fueron etcétera sí pero tanto tanto esto no porque tiene que ver con la producción del propio libro a Buñones lo acusaron como de malversación de fondos entonces por eso escribió lo que escribió acusación y defensa y se defendió se defendió buscando todos los testimonios lo acusaron 12 años después de todo esto entonces recabó todos los testimonios por escrito de todos estos personajes y cada uno está dando su testimonio y uno de los que viene a ver qué es lo que está pasando enviado por el Consejo General de Educación es Filiberto Reula el profesor Reula y él da cuenta de estuvo en la escuela Robson acá los profesores dicen ah mirá quién vino y ustedes dicen perdón en este mes el marzano es Filiberto Reula inspirador de los maestros muy profesor muy importante profesor Reula pero también es autor de la historia de entre ellos entre todos la deuda se pagó la pagó Buñone la pagó Buñone a dispensa de quería sacarse todo de encima y la pagó él con sacrificio de la familia al menos yo estoy diciendo lo que él dice el aparato quedó en la escuela Rawson el aparato quedó en la escuela Rawson para que lo ocuparan vino un nuevo director que no sabía nada de eso y dice ah miren miren está el aparato entonces lo puso dentro el inventario de todos los bienes no es cierto bueno y resulta que después vino una directora y no lo puso en el inventario pero no lo puso en el inventario pero tampoco estaba y ahí se armó un SD sucede sucede un algo que se yo era muy caro era costoso costoso y bueno pero viste que uno hace las cosas pero no pensando que la historia después lo va a sacrificar si tal vez lo que ustedes tengan un poco a la vista es algo de Chaplin pero Chaplin es más acá en el tiempo tiempos modernos por ejemplo el gran dictador ¿no? ¿no lo han visto? Canal A los estaba pasando últimamente es lo que tenemos más del cine mudo el cine era en blanco y negro y no tenía sonido pero sí tenía placas ¿no? donde contaban qué escenas que se estaban presentando y qué posibles diálogos estaban sucediendo entre los los protagonistas de la escena ¿estaban qué? y puede ser puede ser sí, sí, sí puede ser sí porque tiene que ver la fotografía está registrando muchísimo está trabajando la fotografía en ese aspecto de poder registrar todo aquello que es novedoso para los ojos del fotógrafo desde luego cumplió un rol muy importante la fotografía a finales del siglo XIX no, no había no, no, no no, no ¿sabés qué? esto era carísimo ya si le agregábamos no, no por eso había un profesor que era el que explicaba lo que estaba sucediendo para los que estaban en el auditorio y no pudieran entender pero las secuencias las reuniones las sesiones se hacían en alguna casa de familia que había aportado para eso la municipalidad con su cándido y la susta que fue el que movió todo esto para que bueno el cinematógrafo pudiera circular acá y bueno y las escuelas pero en realidad él pensó en las escuelas se estaba dirigido a eso por eso iba al campo y llevaba todo todo este repertorio y se hacían esas celebraciones no sé si multitudinarias si mis abuelos habrán estado pero bueno imagino que sí quiero imaginar que sí bueno muy bien alguna otra alguna inquietud hay muchas más pero no no quiero agotar bueno muchas gracias a todos ustedes muchas gracias gracias ya te contamos para para gracias